La Fierra de Oro Para el Perú siempre en un momento ha sido como que se imaginan que en Madre Dios en los ríos hay una cantidad de oro, pues atraído de eso hemos llegado muchos de nosotros, como yo, y cuando llegamos a Madre Dios no encontramos tal ilusión que hemos buscado. La Fierra de Oro Durante siglos, la cordillera andina fue el baluarte natural que protegió la Amazonía peruana y las tribus indígenas que la poblaban. Los numerosos intentos de penetración en la selva resultaron fallidos. Los expedicionarios, colonizadores y aventureros salieron mal parados. Unos murieron ahogados en sus ríos inmensos y otros fueron tragados por la selva y sus pobladores, indígenas, serpientes y mosquitos. El asalto definitivo a la selva lo darían a finales del siglo XIX los buscadores de caucho y más tarde los de oro. La fiebre del caucho se prolongó hasta 1920 y la del oro aún continúa. Los ocho obispos de la Amazonía, en una carta pastoral conjunta, afirman que la entrada de los caucheros conllevó la depredación de la selva, la desintegración de las comunidades, la esclavitud de los nativos y el genocidio indígena. Los obispos califican la época del caucho como una de las etapas más tristes y desalentadoras, porque se atentó contra todos los derechos de los hijos de la selva. Las correrías, auténticos safaris humanos para conseguir esclavos y traficar con mujeres y niños, diezmaron las poblaciones indígenas. Muchos nativos, viendo que sus flechas no podían competir con las armas de fuego de los blancos, se refugiaron en las profundidades de la selva. Actualmente todavía quedan algunos grupos aislados en las cabeceras de los ríos Piedra, Sijuaniro, Urubamba y Manu. La selva guarda misterios que tal vez nunca serán desvelados. Hemos caucheros que asesinaron a muchos nativos, incluso terminaron ellos matando como defensa propia y también con bastante odio a un famoso cauchero angulo. La mamá sabía que le podían robar a sus hijos, pero quería identificarlos y les cortó la nariz. Y hoy día los vemos en esta población a dos hermanos casi idénticos y los dos sin nariz, porque su mamá se la cortó pensando que aunque me lo lleven lejos y aunque me lo robe el cauchero, yo los voy a identificar un día. Los guías cuentan a los turistas que este barco, varado en uno de los caños del río Madre de Dios, perteneció al legendario Fizcarral. Fizcarral fue un sanguinario cauchero que hizo la proeza de arrastrar sus barcos por tierra utilizando labos nativos desde la cuenca del río Urubamba a la del Madre de Dios. Su objetivo era transportar el caucho por río hasta Manaos, en Brasil. Este barco, que no perteneció a la flota de Fizcarral, sí es el símbolo de la época de hierro que vivió la Amazonía y que los hijos de la selva no han olvidado. El caucho fue una revolución económica y social que trascendió las fronteras de la selva para llegar a Europa, desatando una fuerte corriente migratoria entre los españoles que se embarcaban para hacer las Américas. Tras la caída del caucho, los patronos blancos crearon haciendas y continuaron con la práctica de las correrías y la compraventa de mujeres y niños. La problemática creada por la explotación del caucho, principalmente entre la población indígena, movió a la iglesia peruana a plantearse la evangelización de la Amazonía. En 1901, la Orden de los Dominicos se hizo cargo del territorio misional en torno a los dos grandes ríos, Urubamba y Madre de Dios. En 1903, el dominico navarro padre Ramón Zubieta, junto a otros dos misioneros españoles, se embarcaron en el puerto de Cádiz para realizar la primera expedición a la selva. Unos años después, establecieron la misión de San Jacinto en la confluencia de los ríos Tambopata y Madre de Dios. Este punto estratégico, convertido en base cauchera, era conocido como Puerto Maldonado. En 1912, se crea el departamento de Madre de Dios con su capital en Puerto Maldonado, en cuya decisión influyó notablemente Monseñor Zubieta. La ruta de los misioneros comenzaba en Lima, bajaban por el Pacífico 24 horas, hasta Moyendo, ahí entré en tres días, después once días a Bestia, a Mula, en Recuas, que atravesaban todos los Andes. De ahí llegaban a un lugar que se llamaba Tirapata y después Astillero, que eran precisamente las cabeceras de este río, del río Tambopata. Y durante dos días bajaban río Tambopata abajo para llegar aquí a Puerto Maldonado. Por esos lugares, especialmente por este río Tambopata, han venido y han entrado muchas cosas. Han entrado ilusiones, han entrado tristezas, aislamientos, porque hay que pensar que los que venían de aquellos lugares, especialmente de España, venían aquí para ya no volver nunca más. Y claro, cuando se encontraban, yo quiero recordar el año 15, cuando vinieron las primeras misioneras dominicas, ¿qué pensarían aquellas mujeres por estos ríos y por estos lugares tan remotamente apartados? Porque aquí en Maldonado no existía absolutamente ni una casa. Solamente a la orilla del río, por eso se llama Puerto Maldonado, existía un grupo de casas, un pequeño poblado, y ahí es donde aterrizaron las monjas, las dominicas y los misioneros dominicos. Por eso digo que la ruta de Tambopata, esta ruta de entrada a Puerto Maldonado y al Madre de Dios, es una ruta, yo creo que para mí y para todos nosotros, es una ruta nostálgica. Los primeros misioneros de la Amazonía fueron, además de evangelizadores, intrépidos exploradores. Arriesgaron su vida en una misión que parecía imposible y muchos la perdieron. Entre ellos, el obispo Enrique Álvarez, que murió ahogado en el Urubamba. Los misioneros exploraron nuevas rutas de comunicación dentro de la selva, quemando muchas energías en el descubrimiento del curso de los ríos. Hicieron expediciones arriesgadas para contactar con vegosas tribus indígenas y defendieron los derechos de los nativos frente a la explotación de caucheros y hacendados. Algunos, como el padre José Álvarez, Monseñor Zubieta, primero obispo de la selva, y José Aldámiz, son héroes de la epopeya amazónica. El padre José Rodríguez, que en este río Paraguay ya se paga, tardó nueve meses, que creyeron que estaba muerto, que incluso le hicieron funerales, y que después apareció porque eran larguísimos los viajes en aquel entonces. Y dos padres domínicos, a modo de referencia, el padre José Rodríguez, asturiano, y el padre José Álvarez, asturiano también, cuentan ellos que una vez se encontraron, ellos llegaron el mismo día aquí, en un jueves santo, aquí, al puerto Maldonado, y después ya no se vieron hasta diez años después. Y un día se encontraban en el río, uno bajaba por el centro y el otro subía por la orilla, y se dijeron, chao viejo, chao, adiós, adiós, nada más, no podían detenerse. Cuando uno piensa en estas cosas y cuando uno ve la realidad que nosotros tenemos ahora, decíamos, estamos muy bien, estamos, estamos, por lo menos en el aspecto de movilidad, estamos bastante mejor que aquellos hombres. Pero también digo que el tipo de sacrificio, el tipo de martirio que ellos hicieron y que ellos ofrendaron y ofrecieron en estos lugares, esto no lo tenemos nosotros. Quizás estamos recogiendo unos productos muy buenos, que es el producto de la cosecha, de las familias que vemos que poco a poco van prosperando lentamente.